...Dominican desde el hipódromo La Rinconada, sede de la Serie Ípica del Caribe 2022. ¡Listos! ¡Se abrieron las puertas! Brown Business queda en el último lugar y hay una fuerte pelea por la primera casilla. A la parte central de la cancha, Gran Guerrero y adentro, Kim Roy. Entre ellos se une a la pelea el Tornillo Hispania a tan solo medio cuerpo de la punta en el cuarto balanza. Gran Yocatore, la quinta colocación la tiene la parte interna de la cancha, North Music. Y posteriormente avanza en el sexto lugar, Star Poe, séptimo para Kim Chang. El octavo puesto lo tiene Vladimir Speed, la novena colocación, la lucha. A la parte central de la cancha, Katira Will al pescuezo de este, queda en el penúltimo puesto. El número 12, así es el Maní, cierra en el último lugar. Brown Business, del primero al último. Hay aproximadamente unos 20 cuerpos, los mencioné en su totalidad. Y van rumbo al rayado, North Music está en la punta en 23 segundos. Un quinto en el segundo lugar, intenta avanzar Kim Roy a la par de Gran Yocatore. Cuando gira en la curva final, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva al frente. Mantiene North Music, la delantera se lanza a Gran Yocatore a la parte exterior de la cancha. Gran Yocatore en contra de North Music. North Music se defiende en la punta. En el segundo, Grand Yocatore en los 100 finales. ¡Anótenlo! ¡No puede perder el 3, North Music parando! ¡Norce Music sobre Gran Yocatore en el segundo! Hacia el tercero, arriba Katira Will, cuarto King Chan, quinto, Brown Business. En las restantes colocaciones, Star Poets. Más atrás, arriba. Dos ejemplares. Gran Guerrero y caminando en el último, Hispania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!